Y regresamos bien, vamos a continuar con nuestro programa, bueno y ya para acabar con Carla Estrada le mandamos todo nuestro amor y todo nuestro cariño a Daniela Romo que está espléndida en la novela Sí, Danielita tiene ya desde hace tiempo unas acciones Va escalando, va escalando y se va convirtiendo en la primerísima actriz Muy bien, bueno Manuel Andeta, platica Que te andas encuerando por todos lados y que bárbaro muchacho Y además cobras Sí, porque luego hay veces que te das cuenta que había que cobrar y también queriendo suicidar A ver, cuenta, ¿por qué te has vuelto tan fácil de quitarte la ropa tan rápidamente? Fíjate que Tentaciones ha venido a ser como mi nuevo hijo en este tipo de espectáculo erótico con una propuesta distinta con bailarines profesionales Bueno, esto que están viendo es parte de la pequeña película previa al show Explícalo porque mucha gente nos está escuchando en la radio Miren, el show comienza con un video de una época inexistente en donde peleaban con armaduras y espadas y las mujeres de los hombres buenos son raptadas por los hombres malos Y entonces los hombres buenos van a luchar por sus mujeres Y eso da pie a un pequeño performance al principio del show Que salimos con armaduras y hacemos ahí toda una serie de evoluciones ¿Pero al escenario sales con armaduras? ¿Con armaduras? Sí ¿Y no es más difícil quitártelo? La armadura, sí, pero te la quitas fácil